32 representantes de todo el país demostrarán durante 8 semanas por qué quieren ser Miss Universo. Y con nosotros, tú eliges a Mexicano Universal. Gran estreno domingo, 8 de la noche, Azteca 1. Penélope Menchaca con nosotros. Bienvenida. Bienvenida, Penélope. Gracias. En este regreso de alguna forma también a México, a la pantalla de México. Y qué bueno, nos da mucho gusto. Y yo también estoy muy contenta. Como digo, estoy tan feliz que aunque me manden al demonio, hasta les traigo algo. Muy bien. ¿Tú de dónde eres, Penélope? Bueno, nací en el Distrito Federal, pero viví siempre en el Estado de México. O sea, mexiquense. Pero ¿y en Estados Unidos hace años que te fuiste? Casi 20. Cuídate. Pues sí. Qué barba. Pero te estuvimos viendo mucho tiempo aquí con el programa, con 12 Corazones y todo. Sí, gracias a Dios, entre que lo vendían y se veían en otras partes, por lo menos la gente se acordaba de mí. Y mi madre no podía ver en la tele. Y ahora, ¿cómo te sientes con este proyecto de Mexicana Universal? Estoy muy contenta. Y si me dices cómo me siento, me siento muy chaparra. ¡Qué altas son todas las niñas! ¡Y qué flacas! Sí, pero muy bonitas, ¿eh? Muy bonitas. Muy bonitas, unos cuerpazos. Sí, la verdad es que sí. Va a estar complicado. Ayer nos dijo Rebeca de Alba, Antier nos dijo Rebeca de Alba, que la de Zacatecas, su paisana, mide un 82 descalza. Es la más alta. Imagínate un 82 descalza. Quiero que vean algo, ¿me puedo levantar tantito? Por favor. Párate tantito, para que se den una idea. Un 82. Esta soy yo. ¡Esta soy yo! ¡Me encanta! Yo mido un 92 también. Yo no mido, entonces, ahí es donde se nota. Por eso digo que las chicas sí son bien altas, pero estoy contenta, estoy muy contenta. ¿Y cómo las has visto? Porque ya han convivido con ellas en distintos momentos. ¿Ya las empecé a saber transformarse, evolucionar o algo has visto de ellas? Pues realmente no. Queremos dejar de sorpresa para exactamente mañana que empieza, por si acaso no lo he dicho, a las 8 de la noche para que nos acompañe. Mañana es cuando realmente, porque siempre me preguntan, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a decir? No tengo idea. No sé. Y me dicen, ¿cómo no vas a saber? Pues no, porque no es como que tengo algún script. Y dicen, ¿tú vas a hacer esto? No, yo me tengo que sentar igual que todos ustedes, me voy a sentar, voy a ver qué fue lo que hicieron durante la semana, las voy a ver a ellas, las voy a escuchar y ahí es cuando puedo decidir qué voy a decir. ¿Desde qué punto de vista Penélope Menchaca va a hacer su crítica? ¿Eso sí? Desde mamá. Eso es importante. Como si fuera su mamá. Porque mira, lo he dicho y lo repito, no voy a andar poniendo el dedo así o así para mujeres que se ven mucho mejor de como yo me vi o como algún día me veré. Entonces, ni al caso yo de, ay, te falta esto, te sobra esto. Ni les falta nada, ni les sobra. Luego, hablar de moda, pues tampoco es lo mío. Hablar de concursos de belleza, pues tampoco es lo mío. Entonces, como digo siempre, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Cierto. Tantos años que llevo algo, se me ha de haber quedado aquí, que a lo mejor les puedo ayudar. Puedo decirles algo, algún comentario de lo que he vivido como mamá o como artista. O sea, entonces todo eso es lo que yo quisiera. Oye, pero como mamá estricta o no? Pues mira, depende. O sea, no me gustaría, en este momento te digo, no me gustaría decirles nada que les pudiera lastimar o que en algún momento cambiara la forma de ellas de sentirse inseguras. No quisiera hacer algo así. No lo sé. Sí, claro. No lo sé. Pero tú eres muy franca, Penélope. Exacto, eso es lo que me preocupa. Pero pues hasta que esté ahí, no voy a saber antes. Pero eso vale la pena, que seas franca y sincera. Y que seas como la voz del público, de todos nosotros, que estamos viendo la pantalla y que eso quisiéramos decir. Exacto, esa es mi idea, sentarme como seríamos cualquiera de nosotros y cuando ves algo, pues lo sueltas, ya que... Oye, y con Rebeca de Alba, ¿cómo ya tuviste el chance de platicar? Divina, ¿eh? Súper linda, se portó conmigo. Linda. ¿Con Lupita? ¿Te parece Mamerta en algo? Ay, no. Ay, Daniel. Yo no puedo hablar nada malo de ella porque conmigo se ha portado divina. Súper bien. Es encantadora. Ni así una cosa chiquita que yo dijera, ay, pasó y no me vio. No, no. ¿Y Lupita Jones? También. Yo no he tenido problemas con ninguna. Cristal también es una amorosa. Ah, sí, eso me encantó. Todos, todos se han portado muy mal. Brandon. Brandon, apenas lo acabo de conocer el día de la rueda de prensa porque pobrecito, no ha aventado hasta aquí. Véngase para acá. Pero también, muy lindo esto. Yo siento que es un equipo, igual y porque yo estoy ahí, ¿no? No, pero es verdad. Es un muy buen equipo, todos nos llevamos bien, las veces que hemos platicado juntos, todo es muy ameno, nadie está en pose, no, para nada. Ha habido muy buena química todo. Sí, la verdad es que sí. A pesar de que tú quieres soltar algo, que yo te diga algo, que estás ahí en el méntico, yo sé, pero no, siento decirte que no, no hay nada. Oye, y también van a tener acceso a lo que pasa dentro de la casa, ¿no? Se van a enterar ustedes de eso y también sobre eso pueden opinar. Sí, de hecho va a durar dos horas. Entonces, ¿de qué hay que llenar? Hay que llenar, hijo mío. Claro, claro. No puedes pasar pasarelas durante dos horas, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, lo interesante de esto es, mira, siento que cuando nosotros vemos un concurso de belleza y vamos a escoger a quién va a representar a los mexicanos, pues tienes un solo día, la ves ahí y pues le echas porras a tu estado. No, a tu estado. ¿Para qué nos hacemos? Sí, pues sí. A tu estado y lo demás ya no te importa. Aquí no, aquí van a ser ocho semanas en donde vamos a ver exactamente eso. Cómo se comportan, cómo reaccionan ante la presión, porque estar en Miss Universo no es fácil y a lo mejor estás muy bien ahorita, pero en cuanto te pones nerviosa se te cierra el cerebro, te pones histérica, ya no te portas bien, no quieres obedecer. Todas esas cosas. Oye, ¿de entrada conoces la casa? No, la voy a conocer apenas hoy en... Ay, qué padre. Fíjate que aquí tenemos una nota. Nosotros tenemos algo para ti. Para que veamos esto juntos, vea usted. Con Cristel Silva. La aventura para encontrar a la reina de belleza que competirá por México en el certamen Miss Universo 2018 iniciará este domingo 8 de abril en Mexicano Universal y las 32 aspirantes ya están concentradas en una imponente mansión al sur de la Ciudad de México en donde se prepararán para convertirse en la ganadora de este primer reality de belleza. Cristel Silva, representante de México en Miss Universo 2016 y copresentadora de Mexicano Universal, nos mostró los secretos de la casa y los sitios donde convivirán las participantes. La mansión, como le dice Lupita Jones, la mansión, pues mira, aquí pueden pasar muchas cosas. No sé qué ha pasado durante todos estos días donde ellas ya estuvieron aquí durmiendo en una habitación. Imagínate, 13 niñas en una habitación. Un mínimo de seis camas en una habitación. Se me hace como una locura para estar entre mujeres. Dímelo a mí, que yo soy mujer. Sí es bien difícil, pero es divertido también porque aprendes a poder tener un poco de tolerancia, a convivir con chicas que tienen diferentes personalidades. Y la idea es que ellas durante todos estos días puedan convivir tanto en la casa como en las actividades y se la pasen increíble, que puedan aprender, que puedan aprovechar la oportunidad que les está dando Azteca para que el público las conozca. La casa cuenta con varias habitaciones de gran tamaño, equipadas con tremendos vestidores y baños de lujo. Dos salas de estar, una sala con una pantalla gigante por la que Lupita Jones se pondrá en contacto con las jóvenes, un hermoso jardín, una alberca y una cómoda terraza, entre otros espacios. Ya lo sabe, este domingo tenemos una cita en el estreno de Mexicana Universal por Azteca 1. A partir del 8 de abril, este domingo 8 de abril por Azteca 1, estén muy al pendiente que inicia a las 8 de la noche, son dos horas, las duraciones de dos horas y pues todos invitados a que puedan conocerlas ahora sí a detalle y conocer a todo el elenco que vamos a estar también siendo parte de esta gran producción. Se ve espectacular la casa, ¿no? Ya quiero que empiece. Esa es otra razón por no quererte ir antes de las 8 semanas. Claro, claro. Por venir ahí usando la alberca. Oye, imagínate. Los jacuzzis. Muy a gusto. Muy a gusto. Lo que sí veo complicado es que tengan que dormir varias en el mismo cuarto porque ahí ya van a empezar. Imagínate, no pueden cenar poliflor. Y el baño. Era lo que les iba a decir. Para mí lo más complicado es el baño. La presión para mí es el baño. Eso lo hay tres. Sí, Eli, espérate que si alguien ya está adentro, que como dijo, si te cayó algo mal en el baño. Le cayó algo mal en el baño. Tomás, Alex, hay que decir, siempre hay que decir, está clausurado. ¿De qué? Está clausurado tres años. Huele a crista. Entre bajo su propio riesgo. Se nos levantó el muerto. Luego Peter no nos avisa aquí en el del camerino. Ay, vieras. Pedrito Diablo. No les creas. Viera el nope. Ya lo que no le va a dar. Y luego les hay un avenado y cosas raras. Desayuno en hechos, luego en venga la alegría. Sí, luego todo salpicado. No, no, lo echa con todo y caparazón el armadillo. Ay, mejor me quedo callado porque no es verdad. Por eso ni me defiendo. Oye, Penélope, entonces estás contenta, estás feliz. Qué bueno que regresas a la televisión mexicana. Nos da mucho gusto. Gracias. La verdad es que no me puedo quejar. Estoy muy, muy contenta. Besos para todos. Los estaremos viendo a partir de mañana. Por favor, a partir de mañana a las ocho de la noche, ya sabe, Mexicana Universal. Pero no es nada más un show. Son ocho, así que todos los domingos nos sigue acompañando. Así es. Muy bien. Penélope Menchaca no se la pierda mañana en Mexicana Universal. No se la pierda mañana.